Una revista que lo tiene todo Continuamos en el 1040, Radio Mujer Y son las 3 de la tarde con 48 minutos Ay, me encanta esta canción, me fascina Uno de los temas referente a la película de Frida Kahlo Un personaje enigmático del cual te voy a platicar en unos instantes Antes recordarte que tenemos este libro Si conoces a alguien con el problema de diabetes Mira que la información le puede cambiar la vida 3192-1190-3647-1883 Es un libro de, mira yo le calculo como está empacado No lo quiero abrir, pero por lo menos 500 páginas Y pues es un gran libro de editorial Océano Autoría de Frank Suárez Que es el mismo autor del libro El Poder del Metabolismo Comunícate con nosotros como ya lo hicieron Ana Rosalina Durán, muchísimas gracias María Guadalupe Morán Luz Elena Becerra también Trinidad García Flores Estela Gamiño Martínez Y bueno, las que estamos en este momento también Recibiendo, platicando de Frida Kahlo Caray, ¿quién diría que una mujer como con una vida tan dolorosa, tan corta? Porque la verdad es que Frida Kahlo tuvo una vida súper cortita Porque recordemos que ella murió a los 47 años Pues sería una de las artistas y de las mujeres más enigmáticas de México Y que iba a trascender fronteras que nadie se imaginaba Que incluso hombres de nuestro país no lo lograron Te voy a platicar de Frida Kahlo Como tú sabes, ella nació en el año 1907 Imagínate lo que era Coyoacán en el año 1907 En ese famoso sitio en donde ahora es conocido como la Casa Azul Ahí vivió con sus padres Y actualmente es el gran museo Frida Kahlo Que muy visitado por los turistas Que es uno de los lugares que no quieren dejar de visitar A donde vayas vas a encontrar cosas de Frida Kahlo Hasta, bueno Stephanie, recuerdan a esta cantante Bueno, hasta ella la considera como uno de los íconos Y dice que es una mujer con mucho estilo, con mucha historia No sé si sabías, dice Dulce María Que tiene un parentesco con Frida Kahlo Que era prima hermana de su abuelita Entonces ella lo dice con muchísimo orgullo Bueno, Belinda también en uno de sus videoclips Incluye pues estas icónicas atuendos y prendas de Frida Kahlo ¿Qué pasó con Frida Kahlo? Primero te voy a decir, yo creo que desde el inicio Ella comenzó con una vida bastante particular Desde el nombre, ¿sabes el verdadero nombre de Frida Kahlo? Te lo voy a decir, voy a tomar aire Porque acuérdense que en esa época se usaban nombres de kilómetro y medio Magdalena Carmen, Frida Kahlo, no Frida, Frida Kahlo y Calderón Pero no le gustaba Este nombre era muy utilizado por su padre Que significa paz en alemán Y decidió ella hacerse el cambio por Frida Y simplificarlo así, Frida Kahlo A los 18 años, imagínate con toda la juventud por delante Como lo habrán visto en la película Si ya la viste, bueno, pues lo vas a sentir más Este terrible accidente que sufrió Pues en una época en donde a lo mejor no tenían los problemas de tráfico vehicular que nosotros No había los tumultos que tenemos en el 2017 Y sin embargo, pues también fue víctima de un descuido Un vehículo se impacta y va allá en un transporte Cuando hay este impacto y el resultado fue fatal Esto marcó su vida para siempre Imagínate lo que es sufrir una rotura de columna vertebral La clavícula, las costillas, la pelvis Factura en su pierna derecha, el pie derecho y el hombro dislocado Realmente esto fue lo que marcó su vida 35 operaciones 35 operaciones muy dolorosas Que cada vez que ella tomaba para hacer una pintura o hacer un escrito Pues no podíamos evitar ver el dolor que ella estaba sufriendo En una época realmente muy distinta ¿Qué cambió su vida? Pues justamente el matrimonio con Diego Rivera Que la endulzó y la amargó porque todos sabemos que tuvo una relación muy bonita Pero que también sufrió muchísimo con Diego Rivera Acuérdense que fue una relación pues polémica porque él era 20 años mayor que ella Tuvo un matrimonio sumamente complicado por las infidelidades de Diego Rivera Y que bueno después años más tarde pues ella también comenzó a ser infiel Y bueno pues ambos tenían un carácter muy fuerte En 1939 se divorciaron y se arrepintieron Porque en 1940 se volvieron a casar Pues trayendo otra vez todos los problemas de un matrimonio Imagínense ustedes el hartazgo y el haber dicho Sabes que hasta aquí tú por tu lado, yo por el mío Y después el arrepentimiento de decir Ay no, ¿para qué me divorcié otra vez? No, me quiero casar otra vez Se vuelven a casar y vuelven a tener exactamente los mismos problemas Mucho se ha hablado de la bisexualidad de Frida Kahlo Y creo que lo retrata muy bien en la película Lo toca de una manera muy sutil y muy fina Pero sí era algo que se platicaba al respecto de ella Una de las infidelidades que la lastimó muchísimo Pues fue justamente la que Diego Rivera tuvo con su hermana Cristina Es decir, la hermana de Frida Kahlo Ella misma lo hizo que fuera modelo La invitó a ser modelo de Diego Cuando pues ellos sobrepasaron esta línea Y terminaron lastimándola muchísimo Porque fue sin duda la infidelidad que más le dolió a Frida Al principio, fíjate cómo ella traía todo a flor de piel Todo lo artístico Pero uno de los primeros deseos de su vida fue estudiar la carrera de medicina De hecho, ella fue estudiante de medicina Y este accidente fue lo que provocó que su lado artístico pues saliera Porque imagínate todo el tiempo que estaba en cama No podía moverse Estamos hablando de un problema en la columna 35 operaciones En realidad, todo esto la ahogaba Sus sentimientos estaban pues muy lastimados Y entonces el arte fue una terrible escapatoria para ella Hay de las 143 pinturas de Frida Kahlo 55 son autorretratos Imagínate las ganas que tenía de decirle al mundo cómo se sentía Tenía obsesión por pintarse a sí misma Y era porque se sentía terriblemente sola Y era un gran dolor el que la acompañaba todos los días Y frecuentemente utilizaba los monos en sus pinturas Que bueno, como saben, son de nuestra En la mitología mexicana significan lujuria Pero para ella le daba esta ternura y este sentimiento de protección Frida Kahlo y Diego Rivera Pues eran comunistas abiertamente Recuerden que ellos dieron asilo en su hogar a Leon Trotsky Cuando comenzó el régimen de Stalin en Rusia Y entonces se dice que Trotsky tuvo un romance con Frida Kahlo Y este viniera a ser uno de las infidelidades de ella Es que mira, imagínate en aquella época Con todo lo que Diego brillaba en sociedad Porque Diego era muy conocido ya Para cuando ellos se encontraron Y muy reconocido por su talento Y para ella era muy difícil estar en una cama Estar simplemente pues a expensas de ver quién la visitaba Quién hablaba con ella Y pues tenía muchas ganas ella también De compartirle al mundo cómo se sentía Y por eso vinieron todas las pinturas de autorretratos Fue la primera mexicana Y déjenme les cuento que la primer pintura De la artista mexicana del siglo XX En ser comprada por el Museo de Louvre en París Fue justamente una de ella Se dice que su obra Raíces Tiene el récord de cuadros latinoamericanos Más costosos de 5.6 millones de dólares Fue lo que se pagó en el 2006 En este remate de esta pintura En esta subasta más bien de pinturas Ella murió, como les comento Un 13 de julio de 1954 A los pocos días de haber cumplido 47 años Ella ya temía que iba a ser su final Tarde o temprano Luchó mucho Pero es increíble cómo su personalidad Sigue todos los días en las calles Se han escrito muchas canciones en su nombre Y sobre todo cuando vas al extranjero Y ves una Frida Kahlo en una playera O en un adorno Se te eriza la piel Porque si hay una mujer que se merece todo El cariño y admiración Por su vida Por todo lo que luchó Por todo lo que creó Porque rompió estereotipos Es sin duda Frida Kahlo Por eso quisimos compartirte Algo de esta mujer tan enigmática Y tan popular en el mundo Hasta nuestros días Muchos años después de su muerte Sigue siendo moda Sigue siendo tema de conversación Y sabes que no es solo moda De ponerse tal o cual prenda O de ponerse Hacer la trenza O usar la ceja más gruesa Sino Pues esta idea de luchar Por Contra los estereotipos Y de luchar contra Todos por un mundo mejor Muchísimas gracias A quienes nos escriben Gracias Acá nos escriben Hola buenas tardes Saludos a todos en cabina Excelente En revista Gracias Miguel Ángel Rodríguez Por supuesto Ya estás participando Nos sugiere el tema de muros Y azoteas verde Con muchísimo gusto Lo vamos a poner Y también nos escribe Karina López Y finalmente Por acá Nos escribe Terminación 7824 Muchísimas gracias El ganador O ganadora De este libro Es Lupita Alvarado Muchas felicidades Te dejamos Para que Vengas a recogerlo De 10 a 15 horas Y de 16 a 18 Ya nos vamos Quédate en Radio Mujer Buenas tardes Misiones de chupar los De